Y comenzamos con la primera de las informaciones y podemos decir un siniestro vial de gran magnitud o podemos decir un verdadero milagro, porque milagrosamente después de lo que ha sucedido no hay víctimas que lamentar. Esto sucedió en la mañana de hoy por avenida San Martín al 1500. Imágenes que son contundentes y que dan cuenta de la magnitud de esta colisión. Tres vehículos involucrados, todo sucedió alrededor de las 8.50 de la mañana. Allí las autoridades policiales de la comisaría tercera fueron alertados por un siniestro en la avenida San Martín al 1550. Al llegar, los uniformados confirmaron que los partícipes se trataban de una camioneta Volkswagen Amarok ocupada por un hombre de 28 años y una joven de 25. Otra camioneta Renault Kangoo de color blanca guiada por un hombre de 47 años y un automóvil Toyota Etios que se encontraba estacionada. Según informa la policía del Chaco, los ocupantes de la Volkswagen Amarok fueron trasladados al hospital Perrando, en tanto el conductor de la Renault Kangoo no resultó lesionado. Desde la división Unidad Seguridad Hospitalaria informaron que los lesionados de dicho accidente fueron atendidos y presentaron heridas cortantes en región frontal y escoriaciones en brazos y piernas solamente. Permanecen en el nosocomio para estudios complejos, más complejos y completos. Un impactante accidente de tránsito este miércoles en la capital chaqueña. Y las imágenes dan cuenta justamente de la magnitud de esta colisión.